Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Doña Blor, ¿por qué es tan especial Monte Bonito? Monte Bonito, pues para mí es especial porque es el pueblo donde yo nací Y para mí todo es lindo, el Monte Bonito todo es lindo El Monte Bonito se vive, somos una sola familia Esto es la redura para las coplas pues Doña Blor, arranque yo le sigo Pero un día Monte Bonito, un hombre alegre llegó Si quieren se los presento, es el yarumo de hoy Listo, listo, me pico, ahí viene la otra, ahí viene la otra Miren, de verdad que estamos en una zona tan especial, tan maravillosa, tan espectacular Que nos invito a que no se pierdan esta aventura Sean todos bienvenidos a las aventuras del Profesor Yarumo Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada Había un monte muy bonito, y el agua en que faltaba Pero un hombre irresponsable, tuvo el monte y lo quemó Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó La que no hay veces sin agua, tantas lejos que se murió Poniendo los pajaritos, y el agua también volvió Observe en esta zona Agreste pero hermosa como ninguna Una conjunción perfecta del poder y la magia de la naturaleza A primera vista difícil, pero difícil de olvidar porque la llevo en mi corazón Este es mi monte bonito del alma Hablar del café de Colombia, decir que el café de Colombia es de calidad Pues es como redundante, porque es que nosotros producimos un café excelente de calidad Un café especial, pero recordemos que es que lo más importante que tiene el cultivo del café Es quienes los producen, las familias caficultoras y campesinas Que producen café de calidad, pero que son familias de calidad A ver, estamos aquí porque hemos conservado desde hace unos años atrás La calidad, la calidad Y la calidad no se improvisa, hay que trabajarla ¿Ustedes como tienen los cultivos del café? Yo diría que nosotros hacemos la parte del café es porque lo queremos O sea, lo queremos, nosotros queremos tanto el café y queremos lo que hacemos ¿Ustedes como tienen los cultivos del café? Los tenemos en muy buenas condiciones porque con el sobreprecio nos ha dado para mantenerlos bien Y eso motiva, eso ayuda a la calidad de vida y calidad de cultivos también ¿Sobreprecio y sobreprecio de qué? ¿Cómo así? Nosotros hemos dado a sacar un buen café, un café seleccionado, tipo de exportación Nuestro café se está vendiendo en Dallas, Estados Unidos ¿Verdad? Y el año pasado también vendimos otro lote a California Oye, y es que han sido varias veces que nos hemos encontrado en la final del concurso de calidad De aquí, del departamento de Caldas, que se llama Caldas Cafés de Alta Calidad Hemos estado en varias veces y hace poco estuvimos ocupando un segundo puesto departamental Y fue un logro pues grandísimo Yo veo muy emocionante Emocionantísimo, yo quedé hasta sin voz ¿Qué era la primera vez que se hacía la subasta del concurso de cafés de alta calidad aquí en Caldas? Y empezamos y esa alborota de todo el mundo grita, vamos, más, súbale, súbale, más, más ¿A cuánto vendieron? Lo vendimos en la subasta a 4,60 dólares la libra Se ha participado en varios municipales donde mi esposo ha ocupado un primer lugar Y esto es lo que lo ha impulsado a seguir, a seguir Y el lema de él es siempre amor, voy es por el primer puesto, voy por el primer puesto Yo le digo a él amor, el toque principal que tú le das al café es la pasión Él no desfallece ni en un momento y en ese momento ocupe el segundo Voy por el primero y no descanso hasta que encuentre el primero y vamos, vamos, vamos Ustedes tienen productividad desde el cultivo, cuidan mucho aquí en esta parte del beneficio de él ¿Cierto? Sí, claro Se han arriesgado y tienen el renombre aquí en el municipio y a nivel departamental Y eso ha hecho que entonces ustedes estén vendiendo el café más carito Y tenemos la fortuna de que la zona, esta zona es como yo diría que esencial para eso Porque ha pegado excelente, excelente Estamos en una parte muy privilegiada, como lo es la topografía Uff, aparte de preciosa, ¿no? Mira esa belleza, esa cascada, ese cañón verde de todos los colores que podía haber Nosotros trabajamos un café muy selectivo desde la parte de Zen y Café Que es lo que ha recomendado como el Castillo Naranjal Trabajamos muy de la mano con nuestro grupo de extensionistas Que es el Comité de Cafeteros que también cada día está ahí impulsándonos, motivándonos Y ofreciéndonos ese apoyo tan importante como es el apoyo técnico Desde el cultivo, si no lo hacemos bien, no vamos a obtener el buen resultado que se ha obtenido Nosotros tenemos una cooperativa muy bien conformada Yo diría que es de las mejores a nivel nacional Como es la cooperativa Caficultores de Manizales Y yo diría que es una parte muy importante Porque por medio de ello se dan las negociaciones que hemos tenido Entonces estamos muy orgullosos, con mucho orgullo No solamente se benefician ustedes, se está beneficiando toda la comunidad de este sector Desde hace unos años para acá ha tenido muy buenos reconocimientos Lo que pasa es que hace falta como compromiso de la gente y la persistencia La gente hay que persistir para alcanzar lo que queremos Si es posible que tomen el riesgo de que se atrevan Si se hace una buena práctica, como el profesor Garumo dice Todo nace desde ahí, arriesguen, hagan bien las cosas y van a ver que sí se puede Todos podemos Muchas gracias, es un honor tenerlo por acá Uy, placerazo papá Gracias Bien, pues desde aquí es de Monte Bonito, Madulanda, Caldas La familia Grajales Patiño Una familia de calidad, con café de calidad En varios de mis tips hemos conversado que la productividad del sistema de producción del café No depende de una sola acción ni de una sola cosa Es la suma de varias actividades como la fertilización, la necesidad de siembra La variedad de utilizar y una muy importante que es el manejo de plagas y enfermedades ¿Cómo les parece que hemos notado pues que hay una enfermedad que se llama el mal rosado? Y que o puede que no se conozca o quizás es que no sabemos, la conocemos pero no sabemos cómo se maneja Y es una enfermedad que de no manejarla, pues hombre, va a afectar la productividad del cultivo del café Profe, muchas gracias y un honor estar aquí con usted y con todos los caficultores de Colombia Usted ha estado ligado al café y a la federación siempre Muy orgulloso de ser hijo de caficultora y de un antiguo extensionista que dio su vida por los caficultores Que parte de mi sangre es café, esta es mi vida y los cafeteros de Colombia son la pasión que tengo Carlos Ariel, usted que es el duro de las enfermedades del café aquí en Semicafé Hombre, este tema del mal rosado muchas veces no le paramos bolas Y se nos está presentando y si se presenta este problema del mal rosado Afecta la productividad del cultivo del café y por ende los ingresos económicos de las familias caficultoras Si bien no es una enfermedad exclusiva de café A pesar de que estar allí todo el tiempo en todas las regiones cafeteras Hay unas condiciones propicias, muy determinadas Unas condiciones de cultivo, de sistemas de producción Que determinan la presencia o no de mal rosado y que tenga un posible impacto en la producción Es por ello que antes de nosotros pensar en manejar una enfermedad Tenemos que pensar en el sistema de producción, en manejar primero el cultivo Y ahí sí hacer todas las condiciones y todas las recomendaciones para que no se presenten estas enfermedades Que de una u otra manera afectan el bolsillo del caficultor Por decirle algo, esta mañana estaba haciendo un frío Había una neblina tendida aquí donde estamos parados Estaba lloviendo, llovió alrededor de unas 17, 18 horas Y miren este momento, tremendo monito allá que nos está acompañando Un solazo tremendo Y la temperatura subió de manera impresionante Pues precisamente eso es lo que queremos que los caficultores aprendan a reconocer Esas épocas de transición entre la temporada seca y la temporada de lluvias Donde hay alta humedad relativa, hay presencia de lluvias Y luego vienen 3, 4, 5 horas de temperaturas elevadas Son las que más favorecen la presencia de esta enfermedad Igual, cuando tenemos sistemas agroforestales o sistemas de producción Donde hay presencia de sombrío Y donde de alguna u otra manera se concentra esa humedad relativa Y luego hay cambios fuertes de temperatura Son los que la favorecen Y es allí donde el caficultor, el servicio de extensión Debe estar atento a monitorearla Y a empezar a manejarla de forma preventiva Y en algún momento correctiva también Que no es solamente llevar registros Sino estar pendiente siempre De lo que le está pasando al cultivo del café Uno de los factores que condicionan también la presencia de esta enfermedad Es la densidad de siembra y la densidad de los tallos Cuando la densidad es alta Tiene que asegurarse uno Inclusive con el apoyo del servicio de extensión Que lo que debe tener es allí Es un chupón o un tallo por sitio Máximo dos tallos por sitio De tal manera que no vaya a superar esa densidad jamás De 10.000 tallos por hectárea Si usted tiene demasiados chupones, demasiados tallos Se va a cerrar el paso de luz, el paso de aire Y va a concentrar la humedad relativa allí Y esa alta temperatura va a crear un caldo de cultivo Un ambiente de cultivo para este hombre Donde hay estos sistemas agroforestales Donde requieren sombrío por las condiciones de precipitación Y brillo solar Entonces se debe tener un arreglo Y un manejo de este sombrío, de estos árboles Para poder darle un apropiado en manejo Para que no se creen las condiciones favorables Para esta enfermedad e inclusive otras ¿Qué patógeno ocasiona el mal rosado? Bueno, el mal rosado es causado por un hongo Se llama Eritritium salbonicolo Él arranca o inicia su infección a través de esporas Miles y miles de esporas que están diseminadas en el aire Y cuando se dan estas condiciones Pues llegan a los frutos, a las ramas Y allí encuentran el espacio apropiado Son como telarañitas, hilitos de color plateadito, blanco, rosadito Y empiezan a crecer en las ramas y en los frutos Allí todavía no ha causado un daño Apenas está empezando a crecer Y no penetra los tejidos La siguiente fase Esas telarañitas se van formando como en pequeñas bolitas Y ahí sí, ya al concentrarse Empieza a penetrar algunos de los tejidos Tanto en la fase micelial, que es la telaraña Como en la fase de pústula, de esclerocial Es donde todavía hay chances de manejar el hongo Porque no se ha metido dentro de los tejidos de la planta En la tercera fase, que ya es una fase de costra El hongo penetra y empieza a buscar como las venas y las arterias que tienen las plantas Que son el silema y el florema Para tratar de taponarlos y obtener de allí los nutrientes Es allí donde empieza a formar una costra Que la empezamos a ver de color blanquecino, opaco Salmón, rosado Y los frutos empiezan a formarse como un maduraviche Empiezan a secarse o a bañarse desde la base Hasta la parte de arriba Entonces vemos que los frutos se maduran anticipadamente Y muchos de esos empiezan a caer Ahí ya no hay nada que hacer con el más rosado Lo único que nos queda es parar esa infección y es cortando Carlos Ariel, yo veo que ataca también frutos Pero también las ramas, pero también los nudos Pero también las florecitas, las garrapaticas Incluso le tumba las hojas y seca totalmente la rama Es que este es un hongo que encuentra en ese leño En esas cortezas, en todos los residuos Que se acumulan encima de la copa de café Su ambiente propicio Inclusive ahí se puede quedar durante muchos meses Esperando las condiciones propicias Inclusive profesor Cuando la enfermedad es muy severa Y no se controla a tiempo Puede bajar hasta el tallo principal Y estrangular o constreñir Formar unas costas que puede matar la planta completa Entonces es una enfermedad que aparentemente No se ve tan importante Pero hemos en varios experimentos En varios seguimientos Observado que puede afectarnos Entre el 30 y 40% de las ramas productivas Es decir, puede arruinar la cosecha de una familia Si no se actúa a tiempo Entonces como ven Si afecta las hojas Que son las que están alimentando Esos frutos que se están formando Y que se están llenando Pues esos frutos van a estar vanos Y si el hongo afecta esos frutos Esos frutos se van a caer Con el más mínimo impacto O con una pequeña fuerza que sea Ya no es una rama Sino dos ramas Sino tres ramas Sino que se nos empieza a regar la enfermedad Y sabe que es lo peor Carlos Ariel Que muchas veces vemos que está pasando Y dice Eh, algo le pasó a la matica de café Y no hacemos nada Casi todo el manejo de malrosado Se hace con base en podas Y se debe hacer en la fase de pústulas O de esclerocios O en la fase de costra Que consiste en cortar con una tijera limpia Coger esas ramas y depositarlas en un costal O en una bolsa de papel Cerrarlas y sacarlas del lote preferiblemente Para el fogón Para el fogón De tal manera que no se dispersen esas esporas Que se producen allí La fase micelial Que es la más difícil de ver Porque es muy concentrada Muy pequeñita Es donde solamente actuaría un fungicida Preferiblemente focos Pero si en algún momento Hay que aplicar generalizadamente El agrónomo del servicio de extensión Le indicará ¿Qué se debe hacer? Entre dos y tres aplicaciones A partir de los 60 días Después de la floración El fungicida trabaja Cuando el hongo apenas está empezando A trabajar, a dispersarse Pero ya sobre ramas muy avanzadas Ahí el fungicida no hace absolutamente nada Siempre consulte al servicio de extensión Lea la etiqueta del producto Que tenga registro ICA Todos los elementos de protección al día Y los cuidados con el medio ambiente Ya sabemos el manejo agronómico Es innegociable Cuando ya hay que estar también Monitoreando y muy pendiente de la enfermedad ¿Hasta qué momento del desarrollo de la enfermedad Es que podemos aplicar el fungicida? Solamente en el estado micelial Cuando está una telarañita Que apenas se está empezando a cubrir Las ramas o los frutos Y todavía no ha penetrado Dentro de los tejidos Es allí donde el fungicida De alguna manera Puede atacar el hongo directamente ¿Y cuándo hacemos la poda que usted nos dice? La poda se debe hacer Cuando está en el estado de pústula O esclerocial Cuando son las moticas de algodón Ya sequitas Unas bolitas que se están formando allí O de costra rosada Cuando ya se forma efectivamente Como una costra Como una lámina De color blanquecino Grisáceo O rosado Sobre la rama O sobre los frutos Es allí donde necesariamente Tenemos que cortar Recoger esas ramas Empacarlas Sacarlas de lote Quemarlas O enterrarlas Y ahí sí proceder A la aplicación del fungicida Inclusive Cuando los ataques son muy severos Y ya comprometen la vida de la planta Esas plantas hay que soquearlas O hay que renovarlas Y es también el momento Cuando se hace la renovación Desde los cafetales Definir si hay que intervenir Los sombríos O de algunas barreras Que hay allí Que son los que nos dan Están dando las condiciones Favorables Para la presencia de la enfermedad Mucho ojo La densidad de tallos Por hectárea Muchas veces Tenemos el número de plantas El número de sitios Pero si no somos disciplinados En el número de chupones Que dejamos Nos va a afectar La nutrición La productividad Y las condiciones ambientales Para que se den Este tipo de enfermedades Oiga Carlos Ariel Muchísimas gracias Porque es que este tema Del mal rosado Creo que no le estamos parando Bolas Eso yo veo Cafetales Y sistemas de producción De café Que están como afectados Y no le estamos haciendo El manejo Y precisamente Con la investigación De Zen y Café Estamos mostrando a ustedes Familias caficultoras Que esto hay que manejarlo Esto es más agronomía Más productividad Y pidas pues Pendientes del manejo Del mal rosado Cuando pienso en Monte Bonito Afloran los recuerdos Son imágenes muy especiales La naturaleza Tradición El café La cultura Y por sobre todo Gente La mejor de las gentes Este pequeño pueblo Del café Emergió como corregimiento De Marulanda En 1903 Allí habitaban Aproximadamente Mil campesinos Que llevan en sus venas La cultura arriera Una zona Que fue habitada Por los indígenas Guarinoes Y pantágoras Como pueden ver Su pequeño parque central Es muy especial Las tablas Y paredes De bareque Aún se mantienen En firme Recubiertas Con techos De zinc Que albergan A sus habitantes En sus pequeñas calles Se siente la amabilidad Y reina la tranquilidad Y hablando de gente Quiero presentarles Dos personajes Muy especiales Que han aportado Al desarrollo De la capicultura De la región Oiga, qué alegría Verlos dos ¿Cuánto no nos veíamos? Pues desde que Ustedes lo ascendieron Porque después yo dije Yo no voy a volver A ver al profesor Yarrumo Y mentira Tuvimos la oportunidad De volverlo a ver En Montevonito Es un honor Para nosotros Y además Todos los cafeteros Nos sentimos muy halagados Por su trabajo Ha sido excelente Bueno Antonio Usted y yo también Nos conocimos aquí Hace poco tiempo ¿No? Hace un rato Llevo 11 años Nos conocimos Cuando usted era jefe De extensión De esta zona Si acá llevamos 11 años Usted acá va a decir Algo muy cierto Montevonito Es algo especial Lo más maravilloso Que tiene Montevonito Es la gente Su tesón Sus ganas de trabajar Su humildad Y el amor por el campo Oiga Antonio ¿Y usted qué es lo que hace Aquí en la cooperativa? Garantizar Esa compra de café A través de la empresa Representando la empresa Cooperativa Caicultores de Manizales Acá Haciendo la labor De recibirle el café Al caficultor Le hacemos Su pesaje inicialmente Su respectivo análisis Y le damos El precio Y precisamente es la garantía de compra Es que nosotros llegamos Como institucionalidad cafetera Trabajo en equipo Con las cooperativas Pues precisamente Lo que decía Antonio A comprar el café Y pagarlo de manera inmediata Es que es una gran ventaja Que tiene el cultivo El café en Colombia Yo no sé si existen otros cultivos Pero sabemos que el café Eso es un cheque al portador Usted saca café Como usted lo quiera Y hay siempre Quien lo pague ¿Y por qué razón? Porque estamos agremiados Como caficultores En la Federación de Cafeteros Y en las cooperativas de caficultores Y precisamente hablando De las cooperativas de caficultores Es que venir hasta aquí a Montebonito No es solamente Porque lo quiero Y lo llevo en el alma Sino también Porque es que aquí Se presentó una situación Muy, muy compleja Hace 13 años Y yo estaba aquí Esta me tocó Como extensionista Me fui para la Mercedes Y cuando volví como coordinador Todavía tenemos esa dificultad ¿Qué dificultad fue? Pues venir a Montebonito No es nada fácil Es solamente una vía de acceso Que nos presenta Muchas dificultades Estamos encañonados En un hueco profundo Y cada rato que llueve Se nos vienen los derrumbecitos Bueno, fue una época muy dura Porque en ese entonces Fue que se desbordó la laguna Y se desbordó Y fue tan horrible Tan horrible la avalancha Que el puente Lo socavó Lo socavó Hasta que lo tumbó Eso hace por lo menos 14 años O más Don Villandor En esos tres años Que no tuvimos puente Las familias caficultoras De aquí de Montebonito ¿Cuándo no tuvieron La garantía de compra? ¿Cuándo les dejamos De comprar el café? Ni un día Hubo tanta Saturación De estas bodegas Que inclusive Arriba Todo donde está el mesanín Todos lo llenaron de café En mi casa guardamos Como 700 bultos Ahí los metimos En los bajos Don Antonio consiguió Otra bodeguita Aquí Más sin embargo La cooperativa No dejó de comprar café Toda una cosa Que nosotros Todos lo agradecemos mucho Y tenemos Mucho, mucho Que agradecer a la cooperativa Jamás faltamos aquí Comprando el café Prestando la garantía De compra Jamás Y encima de todo Después que llega El puente militar Estábamos todos contentos Y se nos viene Señor derrumbe Pero es que Señor derrumbe Señor derrumbe Incluso hubo personas Que lastimosamente Fallecieron en ese momento Antonio ¿Cuánto tiempo Tuvimos problemas Con ese derrumbe? Nosotros tuvimos Ocho meses sin vía Y lo primero Que se pensó Fue cómo íbamos A sacar el café A lomo de mula Con una recua De 18 o 20 mulas Del río Hasta el río Llevamos el café En G Y de ahí En mula Hasta la parte arriba Del plancito Donde terminaba el derrumbe Ahí volvíamos A cargar otro G Hasta mesones Y en mesones Nos esperaban los camiones La cooperativa Siempre ha estado firme Con el caficultor Y nunca Nunca en crisis Y ahora estamos Con unos bajones De precio Y de producción Pero la cooperativa Nunca ha pensado Sino En prestarle el servicio Al caficultor Y sabe que lo mejor Antonio y Don Vianor Familias caficultoras colombianas Es que esa garantía de compra Se presta en todo el país A través de las cooperativas De caficultores Por eso la invitación En este momento Es a que apoyemos Nuestras cooperativas De caficultores Que seamos asociados Que cumplamos Con los estándares De calidad Porque es que muchas veces No, la cooperativa Ya me voy para otro lado Pero entonces Cuando estamos En las verdes O en las horas oscuras Es cuando uno prueba Finura Y prueba quién es Y que en las cooperativas De caficultores Siempre estamos Al servicio De las familias De caficultores Somos muy dados A pedir A la federación A todo Cuando los precios Son muy bajos Pero cuando los precios Están buenos No hay esa fidelidad De muchas personas Sí Y cuando tenemos Estas crisis Venimos Entonces yo digo Apoyen Apoyemos las instituciones Yo soy un abanderado De estar en una empresa Como esta Si yo le he dicho A todo el mundo Estas instituciones Si no estuviesen En pueblos como estos Estarían acabados Desafortunadamente Así pintaría La federación A través del servicio De extensión ¿Quién más viene A visitarlos? La federación Servicio de extensión Cooperativa Trabajando en unión Con el beneficio De tener esa empresa Tan grande Como CENICAFE En investigación Podemos facilitarle Al caficultor Todas las herramientas Para que produzcan Algo que venimos Resaltando Y que yo creo Que el motivo Que estemos De Monta Bonito Es eso La calidad Es que la cooperativa Es de nosotros Es de los caficultores Entonces esto es un orgullo De nosotros Las cooperativas Comité de federación Hacen el mayor esfuerzo Apóyennos Para poder apoyarlos Oiga pues Apóyennos Para poder apoyarlos Como dice Antonio Es que Les cuento una cosa Esto es trabajo de todos Y la garantía de compra Se presta Porque estamos unidos Porque estamos trabajando unidos Hace muchísimo tiempo Pero también Pero también es responsabilidad De cada uno de nosotros Que esta garantía de compra La sigamos aplicando ¿Listo? Esa es la invitación A que nos asociemos A las cooperativas Respaldemos nuestras cooperativas Y juntos Sigamos echando para adelante Pilas pues Esta es Su garantía de compra Estoy seguro que a todos ustedes Como a mí Montebonito nos conmueve Nos llama Y esto es porque Evoca patria Sentido de pertenencia Por Colombia Por nuestra cultura Por lo nuestro Este pequeño Pero inolvidable Pueblo del café Ubicado en casi la nada Lo es todo Aquí encontré La mejor gente Seres llenos de esperanza Rebozados de virtudes Y valores Que saben Trabajar en equipo Y que harán De este corregimiento El legado Para nunca Perder nuestra identidad Gracias Montebonito Gracias a toda su gente Porque siembran En mi millones De enseñanzas Saberes que hoy Permiten hacer mejor Mi labor Educar Y transformar vidas Nos vemos en la próxima Aquí en las aventuras Del profesor Yarubu Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!